Le pregunté a una inteligencia artificial cuál es el sentido de la vida y me respondió. Y de hecho la respuesta fue bastante buena. Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo y mi canal en YouTube es el Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo, quiero dar mi mantra de síntesis. Om. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Bien, hermanos y hermanas, tema muy interesante. Le pregunté a la inteligencia artificial llamada ChatGPT cuál es el sentido de la vida. Se lo pregunté en estos términos. Responda, por favor. ¿Cuál es el sentido de la vida según la filosofía? Traté de contextualizar a la inteligencia artificial para que pudiera responder algo relativamente coherente. Y de hecho lo hizo muy bien, porque no solamente abarcó temas filosóficos o la cosmovisión de la filosofía contemporánea, sino que también consideró otros puntos de vista como el teísmo. Me respondió lo siguiente, la inteligencia artificial. El sentido de la vida es un tema que ha sido objeto de debate y discusión a lo largo de la historia de la filosofía. Muchos filósofos han propuesto diferentes teorías sobre el propósito y sentido de la vida. Algunos de los puntos de vista más comunes incluyen Edonismo El hedonismo Que sostiene que el sentido de la vida es buscar y obtener placer, y evitar el dolor. El utilitarismo Que sostiene que el sentido de la vida es maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento para el mayor número de personas. El existencialismo El existencialismo Que sostiene que el sentido de la vida es dado por el individuo, y que cada uno debe encontrar su propio sentido a través de la existencia. El estoicismo Que sostiene que el sentido de la vida es vivir de acuerdo con la razón y la virtud, y aceptar las circunstancias con serenidad y equilibrio. El deísmo El deísmo Que sostiene que el sentido de la vida es cumplir con el plan divino, y alcanzar la salvación o el paraíso después de la vida. El deísmo Que sostiene que el sentido de la vida es cumplir con la voluntad de Dios, y servir a Dios. Excelentes todas las respuestas que dio la inteligencia artificial. Me sorprendió mucho, y bueno, tiene muy buena información. Usted le puede preguntar a chat GPT, casi cualquier cosa, y responde de forma bastante acertada. Lo cual, a veces uno quiere tener información específica sobre un tema, y te da la información específica sobre ese tema. En cambio, a veces uno tiene que leer un montón de texto para sacar de ahí lo que uno necesita, y la inteligencia artificial te lo dice de una. A veces comete ligeros errores. Por ejemplo, si uno le pregunta a la inteligencia artificial, ¿qué es Brahman? Responde de forma perfecta. Por ejemplo, hay cosas difíciles, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es el Smarta? El Smarta es una filosofía muy específica del hinduismo. Es difícil encontrar esa información en internet, pero lo respondió de manera perfecta. Por ejemplo, le pregunté, responda por favor, ¿qué es Brahman en el hinduismo y qué significa Brahman? Y responde de forma muy acertada. En el hinduismo, Brahman es la realidad última y absoluta, la sustancia de todo lo que existe, el principio creador y sostenedor del universo, y el fin último de la existencia humana. Brahman es considerado como el fundamento de toda la realidad. Es lo más profundo, lo trascendente, lo absoluto, y es la esencia de todo lo que existe, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. El concepto de Brahman es central en el hinduismo, y aparece en varias corrientes filosóficas y escuelas teológicas dentro de la tradición hindú. Brahman es considerado como impersonal, inmutable y trascendente, y se describe como el ser absoluto, eterno y verdadero. Es la fuente de todo lo que existe y es el objetivo final de la vida humana. El conocimiento de Brahman es considerado como la liberación o moksha. En términos simples, Brahman es el concepto de Dios en el hinduismo, pero con una connotación más profunda y compleja, ya que es visto como algo trascendente e inefable. Brahman no se puede conocer completamente, pero se puede tener una comprensión cada vez más profunda de él a través de la meditación, el estudio y la práctica espiritual. Después le pregunté, para profundizar, ¿cuál es la raíz de la palabra Brahman en sánscrito? Y respondió también de forma acertada. La raíz de la palabra Brahman en sánscrito es Bri, que significa crecer, expandirse, ampliarse, extenderse. La palabra Brahman proviene de esta raíz y se refiere a la idea de una entidad que es infinita, eterna y todo abarcadora. La palabra Brahman es un sustantivo neutro y se refiere a la realidad última y absoluta, y es utilizada en el sentido de lo trascendental, lo absoluto y lo supremo. En las escrituras védicas Brahman se refiere a una entidad divina y en las corrientes filosóficas posteriores, como el Advaita Vedanta, Brahman se refiere a la realidad última e inmutable, que es la esencia de todo cuanto existe. La respuesta es perfecta. Pero, por ejemplo, también le pregunté sobre quizás cosas que no hay tanta información en internet, para probar un poco, ¿no? Y le pregunté, responda por favor, ¿qué es la llama violeta en espiritualidad? Y acá no respondió de forma tan certera. Me sorprendió que en las otras preguntas respondió de forma más certera, quizás porque hay más información en distintos idiomas sobre eso. Y de esto que pregunté hay menos información. Responda por favor, ¿qué es la llama violeta en espiritualidad? Y la inteligencia artificial me respondió, la llama violeta en la espiritualidad se refiere a una energía purificadora y transformadora, que se cree que puede ayudar a liberar el karma negativo y a sanar heridas emocionales y espirituales. Se cree que esta llama es gobernada por el arcángel San Germán y se utiliza a menudo en las prácticas de limpieza espirituales, de limpieza espiritual, tales como la meditación y la visualización. También se utiliza en ceremonias de sanación y en la eliminación de bloqueos energéticos. La llama violeta es considerada como una de las siete llamas sagradas o llamas divinas. Está bien la respuesta, pero hay una inexactitud. El arcángel del rayo violeta o de la llama violeta es Sadkiel y San Germán o San Germain es el maestro ascendido del rayo violeta. Hay un arcángel que es Sadkiel, hay un maestro ascendido que es San Germain y hay un Elohim que es Arcturus. Salvando ese detalle, la respuesta fue bastante certera, pero encontré una pequeña falla. Pero es una pequeña falla, digamos. En todas las demás preguntas difíciles que le hice, me respondió de forma certera la inteligencia artificial. Bueno, ¿y cuál es el sentido de la vida? Bueno, esa respuesta me encantó, porque dio distintas opciones que no son contradictorias entre sí, sino que yo las veo como complementarias. Así que, bueno, quisiera también leerles otras cosas que pregunté a la inteligencia artificial. Pregunté también sobre la diferencia entre Brahma y Brahman. O sea, estaba probando si podía diferenciar entre una palabra y otra. Y la pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre Brahman y Brahma Deva en el hinduismo? De vuelta, volví a contextualizar para que la respuesta sea lo más exacta posible en función de la pregunta que hice. Ayudé a la inteligencia artificial. Y me respondió, Es la fuente de todo lo que existe y es el objetivo final de la vida humana. Por otro lado, Brahma es una de las principales deidades del hinduismo y es considerado como el dios creador del universo. Es el primero de los Trimurti, junto con Vishnu, el dios preservador, y Shiva, el dios destructor. Brahma es el dios que creó al universo y a todos los seres vivos y es el dios del conocimiento y de la creación. Brahma es una deidad activa, personal, y a menudo se le representa con cuatro cabezas y cuatro brazos. En resumen, Brahman es la realidad última e inmutable, mientras que Brahma es una deidad activa, personal y creadora. Excelente respuesta dada por la inteligencia artificial. No solamente me dio el concepto de Brahma y de Brahman, sino que supo diferenciarlos entre sí. No veo fallas en su lógica. Así que bastante certera la información que tiene. También le hice una pregunta difícil, que a veces es difícil de encontrar la respuesta en internet. Y me respondió muy bien, porque seguramente debe existir mucha bibliografía sobre el tema. Yo esto no lo saqué tanto de internet, sino que de los libros que tengo. Como por ejemplo, Danzando con Shiva, de Subramuni Yaswami, donde hay información sobre la rama smarta del hinduismo. Y también sobre el libro, ¿cómo se llama ese libro? Los secretos de la psicología hindú, de Mercedes Velasco y Rigoshan. Hay mucha información ahí. Sobre todo, todo lo que es oriente, digamos. Pero bueno, en internet no hay tanta información de la rama smarta del hinduismo. Entonces pregunté, ¿en qué consiste el smarta, que es una rama del hinduismo? De vuelta, ayudé un poco a la inteligencia artificial para que entienda de qué contexto saco la palabra smarta. Porque capaz que es la marca de un servillo de dientes en algún país del mundo, qué sé yo. Trato de ayudar a la inteligencia artificial también, con la pregunta. Y me respondió de forma certera y exacta. El smarta es una rama del hinduismo que se basa en la tradición de los textos sagrados, conocidos como los smarta sutras. Esta tradición sostiene que todas las formas de adoración y todas las deidades son aspectos de una realidad única y absoluta, conocida como Brahman. Los smarta creen en la importancia de la conducta ética y en la observancia de ciertos deberes y ritos, conocidos como Dharma, para alcanzar la liberación espiritual. Estos ritos incluyen la realización de sacrificios, la meditación, la adoración de deidades y el estudio de los textos sagrados. Los smarta también creen en la reencarnación y en la ley del karma, según la cual las acciones de una persona en esta vida determinan su situación en vidas futuras. En resumen, el smarta es una rama del hinduismo que se basa en la tradición de los textos sagrados conocidos como los smarta sutras, que enfatiza la importancia de la conducta ética y en la observancia de ciertos deberes y ritos para alcanzar la liberación espiritual, la creencia en la reencarnación y la ley del karma. Bueno, realmente le he hecho otras preguntas a la inteligencia artificial y realmente sabe resumir muy bien la información. Salvando esa inexactitud con la llama violeta de que San Germán era el arcángel del rayo violeta, no es el arcángel, es el maestro ascendido, salvando ese pequeño detalle, la verdad, me ha sorprendido gratamente esta inteligencia artificial. Así que, bueno, bienvenidos a un mundo lleno de inteligencias artificiales, ya no solo reconocen la voz, sino que pueden responder preguntas. Así que, bueno, gratamente sorprendido con esta inteligencia artificial y, bueno, pruébenla si lo desean. Lo que les pide es que les den el mail y que les den el número de teléfono. Eso sí, tienen que darle esos datos a este chat GPT para que puedan ser usuarios y lo puedan utilizar. La verdad que es una herramienta muy útil porque a veces uno busca información muy específica y no quiere leerse páginas y páginas y páginas enteras. Y acá te pregunta exactamente lo que preguntás y si te interesa otra cosa, podés repreguntar. Y, bueno, ahí amplías sobre el tema que querés, no sobre todo. Muy interesante. Por ejemplo, si uno quiere ejemplos de una cosa, uno le puede decir, denme 10 ejemplos de tal cosa. Y te da 10 ejemplos. Te podría dar más, capaz. Realmente es muy útil. O construyeme un texto sobre tal tema que no tenga más de 100 palabras. Y te lo construye. O sea, realmente... Por supuesto, si uno tiene conocimiento de un tema, se puede complementar y uno puede detectar los errores y corregirlos. Pero es una gran ayuda en el trabajo. Así que es una herramienta muy poderosa que se puede aplicar para un montón de asuntos. Por ejemplo, para construir una página web. Para crear un video de YouTube, también. Para hacer la tarea, también. Para reforzar, digamos, el conocimiento que uno ya obtuvo con la lectura de libros, por ejemplo. Bueno, muy interesante esta herramienta y muy poderosa. Bueno, les recomiendo que visiten ChatGPT y que, bueno, realicen sus consultas a la inteligencia artificial. Veo que también tiene buena información sobre espiritualidad. Repito. Por ejemplo, en una situación le pregunté ¿qué es la presencia yo soy? Y no supo responderme. Me dijo que hay un estado de paz interior que se alcanza con la meditación. Cuando en realidad la presencia yo soy es uno de los nombres de Dios. Y es uno de los nombres del yo superior individual. La inteligencia artificial está aprendiendo. No es que lo sabe todo. Entonces, bueno, puede cometer ese tipo de errores. Pero generalmente responde bastante bien. Es un complemento, no es un sustituto. De otra información que uno pueda llegar a tener. Pero es un complemento muy poderoso. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.